Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 146, que los shaders me odian Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Pepe Sword Nos vamos a poner así, este plugin es increíble Es un plugin que nos habilita el Pepe Al ponernos un simple ítem como este, que se nos entrega automáticamente al ingresar al servidor Nos equipará con diamante, toda la armadura de diamante y con la espada Y nos habilitará el Pepe para que podamos Pepear dentro de lo que sería nuestro Hub Es un plugin especial para un Hub, para un Lobby de un servidor Y es bastante sencillo, es gratuito, lo podrán encontrar en Spigot Compatible con Minecraft 1.8 y también próximamente para Minecraft 1.9 El arma tiene un cooldown y se puede editar el nombre, se pueden editar varias características De acuerdo, si yo me quito el arma, como verán tengo el cooldown de 3 segundos, me va a decir que el Pepe ha sido deshabilitado Y se me quitara el arma y por ende ya nos podremos pelear más De acuerdo, de la misma forma pasaría con la otra cuenta Como verán no tengo nada Y si me pongo el armita, como verán ya se equipa automáticamente el item de diamante Ahí se ve en un costado Y bueno, obviamente si yo me lo pongo mi Pepe estará habilitado Y podremos Pepear tranquilamente De acuerdo, es muy sencillo de utilizar Por último vamos a ver el config Que lo tenemos dentro de la carpeta de su respectivo plugin Podemos editar el slot donde nos aparece la espadita de diamante El nombre del mensaje, perdón Que nos manda aquí de Pepe Enable Como verán está en verde Que corresponde a la letra A Y el Pepe Disable Ustedes le pueden poner el nombre que quieran aquí para que manden el mensaje Y por último el nombre de la Pepe Sword En este caso está en bold Y en color doradito Como podrán ver, de acuerdo Es muy sencillo, la verdad que está increíble el plugin Luego tenemos el cooldown Que aquí pueden poner 10 segundos Dependiendo del tiempo que quieren ustedes ¿Para qué? Para evitar que los jugadores se saquen el arma Y automáticamente queden fuera del Pepe Eso es injusto Porque si se están muriendo y se sacan el arma rápido Ya están fuera del Pepe Y no lo podrían matar De acuerdo, en este caso tendrán que esperar 3 segundos Tiempo suficiente para que lo maten seguramente De acuerdo Yo le pondría 5 o 10 segundos Para evitar que hagan trampa y se salgan del Pepe Y mueran como es debido, de acuerdo Y eso es todo lo que tenemos por aquí Por último si pueden tirar o no el arma Como verán no se la puede dropear El arma está estática Pero pueden habilitar una opción Poner aquí el valor este en false Para que el arma se pueda tirar De acuerdo Así de sencillo, ídolos La verdad, está una pasada Y a mí me encanta este plugin Porque nos podemos poner y sacar el armita Y por verán salimos y entramos del Pepe todo el tiempo No sé por qué carajo quedó ahí Pero es como que está marginado Y la espada está muy rara Y bueno ídolos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subimos Enchúlame el server Enchúlame la network Plugin packs Mapas únicos creados por mí O por DJ King Craftero También los espero por mi canal secundario Aquí en el otro Tendrán el enlace para suscribirse Subimos videos de troll y de todo un poco más Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y allá con Goku intentando, no sé Bailar Dafted Nos despedimos Y será hasta la próxima Shader no me odien por favor No me odien Bien Los shaders me odien Créanme Adiosito Chau chau Adiós Suscribite 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 Comenta y dale a like Suscribite 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 Comenta y dale a like